Mucho gusto. ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales con esta nota de meditación. La Biblia dice en Romanos capítulo número 14, versículo 13. Propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. J. Wilbur Chapman, potente evangelista de épocas pasadas, formuló lo que solía llamar mi regla para la vida cristiana. Él dijo, la regla que gobierna mi vida es esta. Todo lo que obstaculice mi visión de Cristo, o que me quite el gusto por estudiar la Biblia, o que moleste mi vida de oración, o que dificulte mi obra cristiana, es malo para mí. Y por eso, como cristiano, debo apartarme de ello. Podríamos añadir, todo lo que perjudique mi testimonio, o sea, obstáculo para el crecimiento de otro cristiano, también está mal. Hay muchos hábitos, cuestiones y convicciones que difieren entre los cristianos. El apóstol Pablo habla de estas áreas grises en Romanos 14 y en Primera a los Corintios capítulo 10, y nos advierte en contra de permitir que nuestra libertad cristiana se convierta en piedra de tropiezo para nosotros y para otras personas. Si ponemos en práctica nuestra libertad cristiana, de modo que tentemos a otros a violar sus conciencias o realizar actividades que para ellos sean dudosas, no estamos ejercitando nuestra libertad con sabiduría ni con amor. ¿Hay alguna área de su vida que necesita ser reforzada? ¿Hay alguna actividad que deba cambiar? Entonces hágalo hoy mismo, pídale a Dios que lo ayude a cambiar todo aquello que no sea correcto. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, en internet, nuevocontinente.org, o comuníquese a nuestro WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!